La lectura es lo que te ayuda a ti a ser más ágil cuando escribes. Y yo leo, yo leo apasionadamente todos los ratos que puedo. Me encanta leer. Vamos a ver, ¿qué personaje le gustaría entrevistar? ¿Qué le hace falta? Bueno, le he pedido una cita al presidente Funes desde hace días. Todavía no me la ha concedido. Pues la primera dama sí ya la tuvo, que le costó un poquitito también, pero fue de los elegidos, don Neto. A la primera dama, a la doctora Banda Piñato, sí la tuve. Ella, antes de las elecciones, me dijo a mí que iba a ser una de las primeras entrevistas que ella iba a dar. Y efectivamente así fue. Yo se lo agradezco mucho a ella. O sea que hablando de retiro, nada de nada, todavía no. No, yo me voy a retirar cuando me muera ella. ¿Qué opina de la amistad, don Neto? Porque usted es un gran amigo. Bueno, a ti te consta, Ida. Claro que sí. Yo disfruto mucho la amistad, amistad de ti, de muchas personas que son amigos mutuos, amigas mutuas. Y disfruto enormemente de la amistad. Pertenezco a grupos de amistad que nos reunimos periódicamente y estar con ellos es para mí uno de los placeres más grandes, más educativos y más ilustrativos de mi vida. ¿Qué opinión tiene acerca del dinero? Mira, el dinero es útil, es útil, pero el dinero no hace la felicidad. Ayuda, por supuesto, pero no hace la felicidad. Yo nunca he ansiado, nunca he buscado riqueza material. Vivo tranquilamente, no tengo problemas para subsistir, pero no ambiciono tener más ni tener menos tampoco. Bueno, nos quedan unos cuantos segunditos nada más para finalizar ya con este programa, esta charla tan bonita que la he disfrutado. Espero que usted también, don Ernesto. Por lo menos dígame que sí. Más que tú, Aida. Más que tú, muchas gracias. Quiero obsequiarle un par de segunditos a esta cámara que tiene usted enfrente para que en el mes de la madre quede bien con doña Rina, con su esposa y le dé un mensaje. Porque ha sido una muy buena madre, aparte de muy buena esposa. Bueno, yo tengo el privilegio de celebrar el Día de la Madre en dos ocasiones distintas. Mis hijas, que son madres, viven en Estados Unidos, donde se celebra su día el segundo domingo de cada mes de mayo. Y acá, por supuesto, el día 10 de mayo. Así es que ayer acompañé de corazón a mis dos hijas de Washington que, reunidas en una sola de sus casas con sus familias, celebraron el Día de la Madre. Y hoy muy temprano reconocí el valor que tiene mi esposa con un lindo arreglo floral y hoy en la tarde anda comprando su regalo. Pero sí, para ellas tres, para Rina, para Maite y para Gloria, todo mejor. Bueno, qué lindo. Ya con eso, entonces, vamos poniéndole punto final al programa. Don Neto, nuevamente, agradeciéndole el que haya estado con nosotros. Este es un pequeño detalle del programa. Así que, usted que luce y que sabe, luce aquí en su solapa, se lo puede poner. O se lo enviamos con mucho cariño para su esposa también. Y deseándole todos los triunfos que usted se merece. Muy linda, he disfrutado muchísimo tu programa. Te reitero lo que te dije al principio, tú eres mi comunicadora preferida. Eso se llama cariño. Eso es, cariño, sincero, cariño y verdad, como dice la canción. Gracias, Aida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en casa. Siempre invitándoles al reprise de este programa los sábados a las 5.30 de la tarde. Hoy disfrutando de un mejor horario de este su programa los jueves a las 8.30 de la noche. Y también agradeciéndoles todas esas bellezas que nos hacen llegar a través del Twitter, por supuesto, y de Facebook. Sigan escribiéndonos, dando sus opiniones y también a quienes les gustaría tener en este su programa. Que pasen muy, pero muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.